Esto se pega, pega, 9, 2, 8 Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, me está vino y porquería Bailando con los bebes, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de tira Andamos de la vino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina ¡Corre guachín! Supermercado, supermercado Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, me está vino y porquería Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de tira Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de tira ¡Corre guachín! 12 del mediodía en la ciudad, las 11 en Canarias Llegando a la parte final de este miércoles 7 de octubre Pidiendo disculpas a Francisco Francisco un abrazo grande para ti, en serio La de Papilón buscamos bastante La confundido, pero el tema confundido Pero no la encontramos, en serio O estoy yo confundido, ahí está Un abrazo para Francisco, ya lo bajaremos Y lo tenemos para la próxima, ¿vale Francisco? Y también a todos los que de repente nos hemos pasado Bueno, pedir disculpas como debe ser Saludar a todos los amigos, gracias por la sintonía A todos los que están en el chat En el caso de todos los amigos, gracias por estar allí También en la 92.8 Mañana hay más, sí, a partir de las 7 minutos El Mañanero, aquí en Zona Latina FM Ya en minutos se viene el abanico cultural A las 13 de la fiesta de la siesta En los controles, Rodrigo, Javier Fernández en la conducción Hasta mañana a las 7 minutos A pasarla bien en este miércoles ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! 12 horas Un minuto Vive tu vida, vive con Zona Latina Vive Vive tu vida, vive con la radio que te mueve Vive tu vida, vive porque tú eres el mejor Y desde Barcelona para el mundo es de sabor Zona Latina FM La que te mueve El Salón de la Fama sea gigante Pirahí Disco Show Sea grande Sea grande Esto será lo más distinto Espectacular, Pirahí, el más grande ¡Wow! Ahora los paraguayos bailamos a lo grande A partir del 16 de octubre Pirahí Disco Show Más gigante Y más paraguaya Pirahí Disco Show Pirahí Disco Show Dos ambientes Más gigante La más alta tecnología en luces y sonido Go-Go Strippers Shows de camareras Y la mejor fiesta a cargo de los especialistas In Session Valdomero DJ Elio Añasco DJ Y la animación de Javier Fernández Del mañanero de Zona Latina La que te mueve Estoy harta mi amor Y es que mi cama huele a ti Pirahí Disco Show Más gigante Ven y descubre el Salón de la Fama Entrada libre para todo Desde las 22 horas Centro Comercial Aeron City Fabra y Puig Línea 1 Yuc Mayor Línea 4 Renfe San Andreu Arenado Barcelona Fanáticos de la noche Bienvenidos al nuevo gigante Pirahí Disco Show